A pesar de tener una gran competencia, Apple todavía sigue siendo un gigante tecnológico líder en ventas. Estos son algunos de los trucos que utilizan para que todo el mundo compre sus productos. Número 1. ¿Por qué existen personas que compran todo en Apple? Apple creó productos que son fáciles de usar, pero que se complican un poco a la hora de la compatibilidad con otras marcas. Es por eso que muchas personas empiezan con un iPhone, luego con un Mac, luego con un iPad. Mientras más productos Apple tengan, más difícil será de emigrar a otras marcas. Número 2. Apple crea memes de sus propios productos. Apple sabe que no existe la mala publicidad y es por eso que secretamente ha alentado la creación de memes de sus productos. Primero fue con los AirPods y ahora con la cámara triple. Número 3. Las tiendas Apple solo pueden estar hechas de acero, madera y vidrio. Apple tiene reglas estrictas con sus tiendas autorizadas en Estados Unidos. Las tiendas deben estar cerca de puntos de transporte, deben ser zonas transitadas y en la arquitectura debe pronominar el acero, madera o vidrio. Número 4. Hay personas que van todos los días a la tienda, usan los productos sin comprarlos y Apple lo alienta. En Nueva York existen personas que tienen un ritual de salir a correr y luego pasarse por una Genius Bar para recibir su correo y luego salirse sin comprar nada. Esto puede parecer molesto para otros vendedores, pero para Apple es la estrategia para que la marca se quede grabada como parte de tu rutina hasta que eventualmente compres algo. Número 5. De los empleados de Apple tienen que escuchar la historia de tu vida. Los empleados de Apple a menudo te preguntan, ¿Es tu primer dispositivo Apple? ¿Para qué lo usarás? Lo que quieren es que el cliente se sienta en confianza y así el empleado le sugiere el producto más adecuado. Número 6. Muchos ladrones se disfrazaron con camisetas azules para robar iPhone. En Manhattan se reportó un robo de más de $16,000 en productos debido a que un ladrón se había disfrazado de trabajador con una camiseta de Apple. Número 6. Muchos ladrones se disfrazaron con camisetas azules para robar iPhone.